hola muy buenas a todos gente aquí comentando un nuevo vídeo es un glitch bastante fácil de hacer y la verdad que para aguantar ronda a lo mejor no pero sepa alguna situación así complicada puedes estar y es esto donde está la barra metes por debajo y justo en el límite donde podéis ver a través de los puntitos de eso desde la derecha ahí está el glitch y uno pues puede estar delante y si alguno tiene titán o alguna cosa de estas puesta de atrás aquí como veis si se acumulan muchos zombies lo que van a hacer es ir a por ti y te van a tirar para atrás entonces he recomendado que el que haiga delante tuyo vaya matando mientras vayan saliendo porque si no puede pasar lo que pasará más adelante que me tengo que tirar para atrás y salir me tengo que matar todos los zombies fuera del un saludo desde aquí y hasta siguiente y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!